Papá, hay un creepypasta que me da bastante miedo. Hijo, ¿quién es? Es Jeff the Killer. Hijo, Jeff the Killer no existe, es simplemente una leyenda. ¡Ah! Hola a todos, bienvenidos a TAM GAMEPLAY. Bienvenidas a un lunes happy con Happy Wheels. Después de muchas semanas en las que no estaba en mi casa los lunes, por fin regresa a la sección que nos anima a todos y nos da fuerzas para soportar toda la semana, sea buena o sea mala, con la mujer de la cuchara, tenedor, que no sirve para nada. ¡Toma rima! Es una rima muy larga, muy bonita, ¿eh? ¡Gusta, gusta! ¡Empieza! ¡Happy Wheels! ¡Debo matarlo! ¡No! ¡Eres un mal padre! ¡Deja a tu hijo tranquilo! ¡Toma! ¡Por fin te he salvado, Timmy! ¡Gracias! Hola chicos y chicas, bienvenidos a un tutorial muy claro, ya que este mapa normalmente es para cuerpos sin helicóptero, pero os voy a enseñar cómo se puede bajar con helicóptero sin morir. Así despacito, podemos llegar hasta el final, así tranquilamente. Es muy fácil, muy fácil, muy sencillo. Dejáis con mucho cuidado con el helicóptero hacia abajo, con la palanquita y cuando estéis a punto de llegar, cuidado con la... ¡Ah! 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 ¡Mira, es como si fuese un mapa de Brasil! Me gustan los colores de Brasil Las caipirinhas me ponen a... ¡Ah! ¡Mil! ¡Me lanzo! ¡Me lanzo! ¡Con las bolas! Esto es sencillo, no me voy a morir, no me voy a morir. Ya lo veréis. Unas presiones... ¡Uf! Me dijo el médico que estaba un poco flojo. ¡Una! Dos, tres, cuatro, cinco, seis... Además sirve para otras cosas. ¡Siete! Me tiro. ¡Sí! ¡Oh, oh! Creo que... Creo que no puedo... No puedo salir de aquí. ¡No puedo! ¡Ah! La explosión no me sirve de nada ahora. ¡Ah! ¡Ah! ¡Duele! ¡Duele! ¡Hola, chicos y chicas! Hoy no hay tutorial. Resulta que ha habido un accidente muy grave en la ciudad y tenemos que rescatar a un montón de gente. Así que digo, pues pongo la cámara y me voy con ellos también a rescatar gente. Vamos a buscar. ¿Dónde ha habido problemas? ¿Dónde? Mira, por aquí hay fuego. Por aquí hay fuego. A ver si puedo rescatar a alguien. ¡Hola! ¡Oh! ¡Un super donut! Yo quiero comérmelo. ¡Oh! He visto alguien ahí arriba. ¿Quién es? ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora quién me... ¿Quién me rescata a mí? ¡Socorro! Imposible 99,999,999,999, inteligente, la serpiente, in... ¡Jolín! No gusta cuando es difícil... ¡Oh! ¡Ah! Casi lo consigo. ¡Suéltate! ¡Flipi! ¡Flipi, suéltate de ahí! ¡Suéltate! ¡Tú llegas! ¡Tú puedes llegar! ¡Me siento enamorado como si Cupido hubiese atravesado mi corazón! ¡Oh! ¡El amor duele! Hay un truco. La serpiente, inteligente, va para atrás y no teniente. ¡Ja, ja! Nivel troll 1.2. Esperaos cualquier cosa. Estad preparados porque nos van a trolear. Primera troleada. Es caer por ahí. Quédame sin pierna. Creo que no estaba en los planes. ¡Ups! Parecía que llegábamos, pero no. ¡Uy! ¡Qué susto! Dios mío. ¡No! ¡No! ¡Sin piernas estoy ya! ¿Y ahora qué me espera? ¡Ya está! ¡No! ¡Me ha troleado otra vez! ¡No! ¡Deja de trolearme, por favor! ¡Quiero llegar! ¡Quiero llegar al final! ¡No! 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 ¡Aunque sea sin piernas! ¡Ahí está! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Me siguen troleando! ¡Eres un troll! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Uff! ¿Y por qué está encantado? Encantado con hacerte de pago... ¡Aaah! ¿Por qué tiene mucha fuerza? ¡Uff! ¡Venga, aguanta! ¡Aaanta! ¡Aaah! ¡Diez maneras de morir! Hay una manera que es el suicidio. Nunca, nunca hay que hacer esta. Pero vamos a verla. ¡Salta! Está bien. Flippy está bien. No ha conseguido suicidarse. ¡The Smasher! Oye, nada. Funciona, ¿eh? Vale, ese sí. Un accidente en el bosque. ¡Oh! Yo salía por caracoles que tenía mucha hambre y manzanas y al final me estoy ahogando. ¡Me estoy ahogando! ¡Aaah! Merry Christmas. Puedes estar perfectamente durmiendo. Llega Santa Claus y... ¡Oh! Y morís ambos. ¡Hola! Flippy, ¿qué tal si hacemos un partido de fútbol? Pero es que no hay ningún balón. ¡Cómo que no! ¡Pégale una patada a Timmy! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Gol! ¡Hija, ten cuidado. Las escaleras están muy empinadas. ¡Tanquila, mamá! Tú sabes que te amo. Te amo muchísimo. Maldita sea, me ha puesto los cuernos. ¡Debeis morir! ¡Los dos! ¿Cómo que solo uno? ¡Tú también muere! Te miraré durante horas hasta que mueras. Te miraré. La mirada maliciosa. ¡Dame todo el dinero que tengas en la caja! Que no te lo voy a dar. ¿Cómo que no? ¡Muere! No está nada mal lo que he hecho esta noche. He conseguido poner un montón de sillas, un hacha y mañana terminaré. Voy a dormir un poco. ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Lanzamiento de bebé! ¡Hola, hijos míos! ¡Mamá! ¿Qué vas a hacer con Charlie? ¡Agu, gu, gu, gu! No pasa nada. Simplemente vamos a lanzarlo por los aires. ¡Mamá! Yo creía que tú eras buena. Y lo soy, hijo mío. Hijo mío, tienes que llegar justamente a Win, ¿vale? ¡Agu, gu, gu, gu! ¡Venga, hijo! ¡Muy bien! 99,9% imposible. ¡1,8! ¡No lo sé! ¡Ah, gu, gu! Con cuidado, Flippy. Con cuidado, he dicho. ¡Llega! ¡Llega! Es un poco difícil porque el arpón está justo al lado y... ¡Adiós! ¡Dios mío! ¡Mi cabeza! Despacito. Bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, tranquilos, tranquilos. ¡Toma! ¡Conseguido! Quiero otro nivel imposible. Un 99% imposible. ¡Au! Cuidado, asómate un poco solo. Bien, 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 ¿habéis visto eso? ¡Qué épico, Flippy! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sí! ¡Costa! Está muy bien usar cuchillos, como que hace Killer. Pero creo que es mejor usar algo así. A ver. A ver si funciona. ¡Toma! Una super arma de fuego. Y es de aquí. Lo malo es que el retrocese te parte los brazos. Pero es muy efectiva. Y uno puede llegar a su casa después de trabajar tranquilamente. Hola, ya está, ya llega al final. Ah, no, no, aún queda, aún queda. Quitaos cadáveres que no molestáis. Voy a casa. Adiós, pareja. Adiós, familia. Voy a casa. Adiós, Santa Claus. No me trajiste regalos el año pasado. Me siento mucho. Venganza. Muy bien, por fin he llegado a casa con mi super vehículo. Me falta un brazo, pero sigo vivo. Que es lo importante. ¡Wiii! ¡Me encanta el baloncesto! ¡Waaaaaah! ¡Tofa! ¡Uf! ¡Ay, repito! ¡No! ¡La pelota! ¡La pelota! ¡Au! ¡Au! ¡A lo Michael Jordan! ¡Uf! ¡Sí! 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 ¡He ganado! ¡He ganado! Y si me voy, así como de repente, es como un viaje más para el que viaja siempre. Amor mío. Dime. Cariño, ¿dónde estás? Eh, ya no estoy contigo, ¿recuerdas? Tiraste la moto y... no sé, todo cambió entre nosotros. Mi amor, he comprado un coche. ¿Has comprado un coche? ¿Pero dónde estás? Voy a recogerte a casa. Ah, vale, mi amor, te echaba de menos. Cariño, a veces pienso que eres muy materialista. No, 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 en serio, te echaba mucho de menos. Voy para tu casa. Si ves a alguien llegar con un coche rojo, soy yo. Cariño, en las noticias están saliendo que hay gente muriendo por aquí cerca de mi casa. No serás tú, ¿no? No, para nada. Quisiera ser tan alto como la luna. ¡Ay! ¡Ay! Como la luna. Como la luna. ¡Ay! Papá, hay un creepypasta que me da bastante miedo. Hijo, ¿quién es? Es Jeff the Killer. Hijo, Jeff the Killer no existe. Es simplemente una leyenda. ¡Ah! Papá, sí que está ahí. Corre, corre por tu vida, hijo mío. Pedalea conmigo, pedalea conmigo. No, 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 no. Me voy a perseguir. Me va a contar. Nunca he visto un Jeff the Killer tan bien hecho como este. Quiero, quiero imágenes en Twitter y Facebook, por favor. Quiero imágenes de este Jeff the Killer. Tan amistoso. Hola, amigo. Go to sleep, dice. Pero si no das miedo. No das miedo. Bueno, eso sí. Bien, 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 bien. Lo conseguimos. ¡No, no llego! ¡No llego! ¿Dónde voy? ¡No! ¡No! Go to sleep. ¡Muere! Ups. Jeje. Es que he suspendido el examen de Jeff the Killer. ¡Hijos míos! Mamá, ¿por qué nos has traído al bosque de Slenderman? ¿El bosque de Slenderman? No. Simplemente os he traído a un bosque normal. ¿A Gu-Gu-Ga? No, mamá. Acaba de salir una pierna volando. Slenderman es el dueño de este bosque. Además, acabas de coger una página. Hija, te imaginas siempre las cosas. Tienes una imaginación increíble. Seguro que de mayor vas a ser artista de cine o algo así. Mamá, Slenderman me acaba de saludar. Estaba justo a mi lado. Mamá, está por aquí. Hija. Tranquila, no pasa nada. Hola, caballero. ¿Ha visto usted a Slenderman? No, no lo he visto por aquí. ¿Seguro? Bueno, pues entonces paso, ¿eh? Es que me han dicho que estaba por aquí por la calle, pero... ¡Dios mío! ¿Eras tú? ¡Maldita sea más engañado! Es un niño malo. No te quiero. Y bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado mucho este lunes happy con Happy Wheels. Si es así, que toquéis el like, comentéis de cosas parecidas. Os suscribáis al canal para más diversión y más terror. Que os quiero mucho. Un abrazo. Y hasta la siguiente. ¡Un gusto! Vente a jugar conmigo a Dofus cada viernes. Regístrate gratis en el enlace que hay en la descripción. Y cada semana podrás jugar conmigo y con Blessure a este juego tan bonito y tan chulo así. ¡Os esperamos! ¡Un gusto!